¿Cómo empiezo? Desde noviembre no grabo un video de un haul, a ver, pero siento bonito volver a grabar, estar aquí, ya estar más acoplada porque no manchen. Andaba bien deprimida. Ya vieron los vlogs anteriores, ya saben por qué andaba en depresión, pero ya estoy mejor, ya, 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 ya. A ver, bueno, pues vamos a empezar. Amable personita, bienvenida un día más al canal. Estoy emocionada de estar de vuelta, no manchen, ya hasta ni me acordaba cómo empezar un video, pero estoy bien emocionada y quise hacer este video porque ya me urge estrenar algunas cositas que tengo aquí. Ustedes ya más o menos saben de qué se tratan los hauls. Ustedes me acompañan a las tiendas en TikTok y aquí yo les muestro todo lo que voy acumulando durante algunas compritas, las ofertas que encuentro. Pero esta vez necesito ya sacar algunas cosas que tengo aquí porque obviamente hice compras de señora aquí en TJ Maxx, compré trastes. Esta vez hasta me fui a Walmart, o sea, tengo muchas cositas que de verdad ya necesito estrenar. O sea, y yo dije antes de estrenar estas cositas, antes de sacarlas de la bolsa, necesito hacerles el video porque si no, pues se me van a hacer bien poquitas cosas. Y yo quiero que se haga este haul pues un poquito más entretenido, que no sea tan corto, pero tampoco que sea tan largo. Así que bueno, como ya me urge estrenar mis trastes, vamos a comenzar. Primero voy a empezar por la Ross. Ustedes saben que la Ross es una de las tiendas que a mí más me gustan. Me encanta ir a recorrer, a ver qué encuentro, porque muchas veces encontramos cositas de buena marca y a muy buen precio. Esta vez no me van a creer lo que me encontré. Ustedes me acompañaron aquella vez y vieron que me encontré este. Es como un trajecito, es un conjuntito de esta blusita con una falda. Esta faldita tiene una abiertita aquí en la rodilla, que se ve hasta la pierna. Está bien bonito, pero antes de estrenar este trajecito tengo que bajar de peso. Porque estas blusitas son cortitas, así que bueno, tengo que sumir esta lonjita para que pues se me vea bien, ¿verdad? Y no me voy a ver ahí como un tamal mal amarrado. Este trajecito me costó 2 dólares con 49 centavos. No manchen, yo dije, no lo podía creer. Yo dije, bueno, me lo voy a llevar y así en la caja me dicen que ese precio no es. Lo voy a creer porque no manchen, 2 dólares. Y es como de licra, es para la noche porque tiene brillitos. Vean qué hermoso brilla. Ese día me encontré mucha ropa bien padre. Alguna, la verdad, ya ni era de mi talla, así que pues nada más me emocioné a lo tonto. Porque hay algunas cosas, había muchas ofertas, pero mucha de la ropa ya casi era XL o 2XL. O sea, ya era ropa muy grande. Pero buscando sí encontré ropa bien, bien padrísima. Y miren, me encontré esta otra playera que yo de hecho, a mi esposo ya le había dicho que yo quería ropa de esta. Que tuviera como estampada toda, pero como de los Looney Tunes. Yo sé que muchos de ustedes ya saben como que esta ropa ha salido mucho de moda. Me encontré esta blusa de los Rugrats. Esta no me la encontré en oferta, estaba a precio normal, pero igual no está tan cara en $8.99. Y me encantó, me encantó esta. Y hubiera estado de lujo encontrar sudadera y pants, pero pues como no encontré sudadera me traje la playera que también me encantó. Vean el pants, qué bonito. Me encantó porque yo tenía muchísimas ganas de un pants así y la sudadera que tuviera. Ya sea los Looney Tunes, ya sea como estampado Mickey Mouse, ¿me entienden? Como muñequitos en toda la prenda. Y me encontré de los Rugrats y yo dije, bueno, también son caricaturas de mis tiempos y me gustan. Este pants me lo encontré en $14.99 y vean, no me van a decir que no está hermoso. A mí me encantó. No es el mismo estampado, pero es la misma caricatura. También me encontré otro pants que vean. También es de los Rugrats. Ya este no es estampado completo, pero este parece que le hubiera caído cloro. Que también siento que se está usando mucho este tipo de estampados en la ropa. Que parece que trae cloro, pero aquí nada más trae el logo de Nickelodeon. Y aquí trae unos personajes también de los Rugrats. Para este no encontré una playera o una sudadera que me gustara. Creo que sí había una sudadera, pero era cortita. A mí las sudaderas cortitas no me gustan. Preferí traerme solo el pants. También me encontré esta. Es que les digo que buscándole había ofertas bien buenas. A mí me gusta mucho utilizar este tipo de mallitas que son como Legends. Porque uno anda bien cómodo. Y pues aparte este estaba en $3.49. Y dije, bueno, pues me lo voy a llevar. Y vean también que me encontré. A mí me encantan utilizar estas cangureritas. Porque sobre todo cuando ando grabando en las tiendas que traigo el teléfono. Me gusta traerlo a la mano. Entonces ustedes saben que también me encanta mucho cargar mi mochilita. Pero ya ahorita como que me está estorbando un poquito. Porque con la print ya no necesito cargar de qué toallitas, pañales. Sí cargo muchas, algunas cositas. Pero siento que las puedo dejar en el carro. Más sin embargo, para bajarme a la tienda me puedo cargar solamente una cangurerita. Que de hecho, esta justamente una igualita la tengo. Pero la tengo en rosa. Pero este color se me hizo bien bonito. Además no estaba tan cara. Ahora me costó $11.99 y dije, me la llevo. Porque son bien cómodas, bien prácticas. Y pues bueno. Seguimos aquí con las cosas de la Ross. Me encontré este trío de esponjas. Que miren, les voy a decir una cosita. Cuando yo vi el maquillaje de Selena Gomez. Entonces, no entendía mucho como el concepto de su esponja. Porque estaba bien porosa. Dije, esta esponja está bien porosa. Siento que va a absorber toda la base. Y ni siquiera la compré. Nada más la vi y dije, no, no me gusta. Pero miren, esta marca de brochas que es de Real Techniques. Tiene unas brochas bien bonitas. Yo uso mucho sus brochas. Muchas de mis brochas son de esta marca. Y me encanta la calidad. Y no son tan caras. En la Ross, este trío de esponjitas me costó $4.99. Y aquí vi exactamente para qué es la esponja. Miren, porque no sé si... Bueno, déjenla saco de aquí de su caja. Para explicarles un poquito. Trae su protector de esponjita para cuando vayas a viajar. Que tu esponjita no se te ensucien, no se te manche. Y ese es bueno para las esponjas. Pero trae tres tipos de esponjas. Esta, que es la esponja más porosa. Esta, que es la esponja normal para la base. Y esta, que es como de terciopelo. Vean, es como bien suavecita. Entonces, aquí en la caja, las instrucciones dicen que esta, la más porosa, es justamente para absorber el exceso de base. Esta, la normal, pues obviamente para difuminar. Y esta, que es como de terciopelo, es para hacer el baking o para aplicar el polvo. Ahí fue cuando dije, ¡ah, qué mensa! Entonces, la esponja de Selena Gomez es justamente para esto. Para quitar el exceso de base. Porque es como, tiene como este mismo acabado que está bien, bien porosa. Entonces dije, bueno, esponja de Selena Gomez, de hecho, creo que estaba como en oferta. Porque siento que mucha gente no entendió o no entendimos el concepto de la función de la esponja. Entonces dije, me voy a llevar este trío y voy a calar esta, que es justamente el mismo concepto de la esponja de la Selena. Y si me gusta, pues ya después la compro y la pongo a prueba para ver si qué tal funciona. Porque, pues, son tres esponjas muy diferentes, pero cada una tiene su función. Y, pues bueno, vamos a ponerlo a prueba. Ya casi por último, para terminar de aquí, de la Ross. Entonces, me traje estas, estas pincitas para el cabello, que también estaba en oferta en $2.99. Y las compré porque me hace muchísima falta a mí este tipo de pincitas. Porque, miren, yo uso para trabajar estas. Pero como no tengo otras, siempre ando perdiendo estas. Porque todos los días por la mañana yo me agarro el cabello así, pues, para hacer el lonche. Y ustedes saben, uno anda todo modorro. También a veces no me gusta agarrármelo con la liga porque me duele la cabeza. Entonces, una pincita de esta se me hace bien, bien útil. Y esta me gustó porque el paquetito trae desde chiquitas para cuando uno se lo quiere agarrar como en media cola. Y trae una grande como para cuando uno quiere agarrarse todo el cabello. Sobre todo yo que cuando ando en la cocina me gusta traer todo mi cabello, pues, sujetado para que no le vaya a caer el cabello a la comida. Y eso, entonces, esta me encantó. El precio me encantó más. Pues, miren, ya para no perder con las que trabajo. Y ya por último, de aquí, de la Ross, me encontré este hidratante en spray que es de Neutrogena. Se llama Hidro Boost. Me quería, había como cinco frasquitos de estos y dije, ¿me los llevo todos o no me los llevo? Ay, espérenme. Ay, perdón. Había como cinco botecitos de estos y como que me quería traer, me los quería traer todos. Me costó este 5.99. Pero lo que pasa es que yo tengo un hidratante como estos. No sé si se acuerden de este de Lancome. Este de Lancome aquí dice que es una lechita hidratante para el rostro. Y tienen el mismo, como que la misma fórmula. Esto también es, no es agua ni es crema. Es como lechoso como este. Entonces, a mí este hidratante me ha gustado tanto para trabajar, sobre todo que de hecho, vean, ya lo tengo hasta aquí. Pero es porque rinde muchísimo. La fórmula de este hidratante está tan espesito que no es como crema, pero tampoco es algo líquido que se te absorba luego, luego. Sino que te mantiene tu piel bien hidratadita y la prepara bien bonito para la base. Entonces dije, yo como que veo que esta fórmula es muy parecida. Y dije, ¿será que es un dupe? ¿Será que funciona igual? Entonces, lo voy a poner a prueba. Y no me los traje todos porque dije, ¿qué tal y que me voy con la finta? Y yo cargué con todos los frascos de este. Entonces, lo voy a probar y ya después les voy a decir qué tal. Si funciona como yo me imaginé, como este de Lancome. O si simplemente quisieron hacer la misma fórmula y no me gusta, no sé. Voy a ponerlo a prueba y lo voy a comparar a ver qué tal funciona. O a ver cuál funciona mejor. Porque muchas veces nos dejamos llevar por la marca o por el precio. Y a veces lo más barato hasta funciona mejor. No sabemos. Vamos a ver. Ok, terminamos con las compras de Ross. Ahora voy a seguir con lo de TJ Maxx. Que estas son mis compras de señora. Todos estos trastes me los encontré en oferta. Vean, este me costó 8 dólares. Y ya tenía tiempo yo buscando este tipo de frascos. Porque pues me gusta cuando lavo la fruta. Por ejemplo, las fresas, las uvas, las blueberries, todo eso. Me gusta guardarlo en el refri ya lavadito. Pero no sé si se acuerden que también compré unos frascos pareciditos. Como estos de plástico transparente. Pero no traen ese coladorcito. Este frasquito que trae aquí adentro. Que es como para escurrir el agua. Porque cuando guardo la fruta en solamente el frasco este. Abajo le queda humedad. Le queda el agua que le cae. Y eso como que hace que la fruta se cosa. Como que se haga bien aguada. Y eso no me gusta. Entonces ya tenía tiempo buscando este tipo de frascos. Pero estos trastes son caros. Entonces sinceramente no quería comprarlos a un precio normal. Y buscando y buscando. Vean, este me lo encontré en 8 dólares. Y me gusta porque... Dejen ya lo rompo porque ya de todas maneras lo quiero utilizar. Vean, trae aquí una separación de dos. Como si fueran dos trastecitos en uno. Entonces este lo compré. También me compré este otro. Que este ya no traía gris. Este trae como un trastecito adentro. Pero es igual. Pero nada más le cambia el color en verde. Y también me costó... Este me costó 5.50. Vean. Este saben para qué me gustó. Para guardar el queso fresco. Porque también el queso fresco suelta suero. Entonces no me gusta que esté como mezclado el agüita que sueltan con queso o la fruta. Porque les digo que después como que no me gusta como se hace. Se hace bien aguado. Entonces este también trae su suelta para que el suelito del queso escurra. Y encontré este otro que ya es más grande. Y me costó 12 dólares. También trae una separación ahí en medio. Porque yo siempre compro como 2 o 3 paquetes de fresas. O una bolsa grande de uvas. Entonces este me queda perfecto para guardar mis uvas. Toda la fruta que compro aquí ya lavadita no va a estar en el agua para que no se me haga aguada. Entonces esos trastes me encantaron. Espero después poder conseguir otros. Porque siento que esos ahorita son suficientes. Porque normalmente casi lo que siempre compro son fresas, uvas, blueberries y el queso. Entonces siento que está perfecto. Hasta la separación de que traen aquí en el centro. Pues me gustó porque puedo poner uvas y fresas. Si es que no compré tantas. Porque a veces no me gusta comprar tantas. Y hay veces que sí me gusta comprar por muchas. Depende lo que vaya a ser de lunch en la semana. O lo que vaya a ser de comer. Y aquí mismo en TJ Maxx me encontré estas cositas que son para poner como la esponja de los trastes sucios. Si saben, ¿no? Como para mantenerla seca. Hasta para el jabón de las manos. Me compré dos. También estaban en oferta y me costaron 2 dólares cada uno. A lo mejor uno la pongo en el baño y otro en la cocina. No sé. Pero siento que son cosas muy, muy prácticas. También me encontré unas gangas de maquillaje. O sea, vean, estaban estas bases de MAC en TJ Maxx y estaban a $14.99. Obviamente me traje dos. Las únicas dos que había. Porque justamente y para mi suerte son de mi tono. Así que bueno, me compré estas dos. Lo que no me gusta de MAC. Y ustedes, no sé si se acuerden que les dije que no volvía a comprar bases que sean de vidrio. Estas son de vidrio. Pero la verdad es que MAC a mí me encanta. Eh, espero no arrepentirme. No voy a sacar las bases de su caja. Siempre las voy a mantener ahí. Porque también yo soy bien mensa. O sea, a mí no me gusta tener nada en su caja. Porque siento que después se me olvida que lo tengo. O cuando tengo las cosas guardadas en su caja. No sé por qué razón no lo uso. No lo saco. Entonces me gusta todo tenerlo afuera de su caja para poder usarlo fácilmente. Y acordarme qué y qué tengo. Y así. Pero estas como son de vidrio, las voy a mantener en su cajita. Para que si se me caen como la otra vez, no se me vayan a estrellar. También me encontré este hidratante. Y vean. O sea, ustedes van a decir, Biri, pero quién sabe de qué marca sea. Porque miren, justamente el precio tapa la marca. Este me costó 2 dólares. Pero no manchen. O sea, es el suero de Smashbox. Esta marca y este suero es buenísimo. Es un como suerito hidratante pues para preparar la piel antes del maquillaje. Y me encanta. Cuando yo vi que estaba en 2 dólares, dije, no puede ser. O sea, seguramente se equivocaron o no sé. Pero me lo llevé también con la misma duda de que será el precio 2 dólares. Porque está nuevo. Solamente pues no está en su caja y es de vidrio. Entonces yo dije, ni siquiera está destapado. Vean, porque todavía está bien duro. Ya, déjenlo destapo. Vean, trae su goterito. Y, ¡ay! No, no, no. A veces buscando les digo que hay cosas que no lo puedo creer. También me encontré este otro serum. Que este sí, la verdad, esta marca no la conozco. Pero pues también estaba en 2 dólares. Y dije, me lo voy a llevar y lo voy a probar. Porque, pues, no sé, como que el empaque se me hace que es bueno. Como no conozco la marca. Form Mega Serum Vitamina E. No sé. Y dice aquí que es serum para el rostro. Y me gustó el empaquecito. Me gustó que está comodito. Y es apachurrable. No sé, me hizo caro. Y dije, bueno, lo voy a probar. Y me lo traje. Y eso fue todo de aquí de TJ Maxx. Ya quería usar esos trastes. No saben las ganas que tengo. Tengo 2 semanas trayendo fresas a la casa. Uvas. Y digo, ya voy a... Ya quiero ponerlas en mis trastes porque no me gusta. Les digo que se mantengan como mojadas la fruta porque se hace aguada. Y yo de que ya voy a destapar los trastes. No importa, aunque no salgan en el video. Pero ya después me arrepiento y digo, no, no, no. Mejor ya voy a hacer el video. Pero bueno, gracias a Dios ya. Ya se los mostré. Ya puedo estar en paz. Y ahora sí ya los voy a usar. Los voy a ir a lavar, a desinfectar y a usar. Ahora, lo que compré de Walmart. Bueno, en Walmart normalmente compro mucho de mi mandado. Obviamente eso no lo voy a guardar para mostrárselos en un video. Pero sí guardé unas playeritas. A mí me encanta comprar este tipo de playeritas que son lisas. Y que están así como, pues como frescas, como cómodas para hacer el quehacer. Una, porque me gusta mucho el color. De hecho, esta la estoy estrenando hoy porque me compré este color. Y me compré este amarillo. Son colores pasteles. Y justamente hoy que hice este maquillaje dije, ¡Ay! Voy a estrenar mi playerita esta para mostrarles. Esta, a mí me gusta que me queden así, aguaditas. No me gusta que me queden tan apretadas porque me gusta andar cómoda. Me compré tres en diferentes colores. En invierno sacan colores como el vino, el verde militar, rojizos. También los tengo y me encantan. Yo ando bien a gusto con estas. Y aparte, porque como son baratas, miren. Estas tienen el precio de... ¡Ay! No dice... Me costaron como $3.48. Sí, algo así. No tienen el precio, pero sí. $3.50, más o menos $3.50. Entonces, también por eso me gusta porque son baratas. Y como las uso para hacer el quehacer, para andar del diario, pues no me duele tanto si les cae cloro, si se me manchan. Me voy y me compro otra. Como quieran, no están tan caras. Y fue todo lo que encontré en Walmart. Ahora, en Sephora. También fui a Sephora y como este mes, en febrero, ya tenía algunos puntitos y me esperé para que fuera febrero para ir a Sephora. El día que fui, ya me dieron mi regalito de mi cumpleaños. Porque ahí en Sephora, cuando tienes tu tarjeta de membresía, cada que es tu cumpleaños te dan un obsequio. No es la gran cosa, pero bueno, ¿quién te regala cosas hoy en día? O sea, miren, yo había tres cajitas que tú podías elegir. Una era como shampoo, acondicionador. Obviamente, todo es tamaño de muestra. No es, crean, que un tamaño normal. Había eso. Había otro paquete, otra cajita que era como un hidratante de rostro, de labios y de ojos. Y había este que es un mini polvito de Laura Mercier y un lapicito, una sombra en lápiz. Yo dije, ay no, yo quiero este porque de hidratantes ven que ya traigo mucho. Y este, obviamente, este polvo de Laura Mercier es, yo creo que uno de los mejores en el mercado. Entonces, me encanta porque este es tamaño miniatura. Y pensé, este me lo voy a poder llevar cuando ande la bolsa de viaje. Porque vean, está mini y si se me termina, pues lo puedo rellenar con el polvo grande que yo tengo para uso diario. Y además, el lapicito, pues es este. Miren, no está tampoco tan grande, pero como es sombra, este no digamos que te va a rendir muchísimo. Pero pues tampoco se usa la gran cantidad como si fuera un pigmento que se te puede tirar el polvito. O sea, estas sombritas en lápiz son súper prácticas para nada más usarlo en el párpado y con tu dedito difuminarlo y ya quedaste maquillada con sombra y todo. Así que bueno, este lo elegí como regalo de mi cumpleaños. Además, también tenía ya puntos acumulados por mis compras. Y también te dan a elegir ahí algo que tú elijas cada que acumulas ciertos puntos. Y tú puedes elegir lo que tú quieras, ya sea hidratante. Obviamente, como eso en tamaño demuestra. Y yo elegí este serum de Lancome, que es de Genifique. O sea, es una maravilla. También este lo tengo en grande, pero estos tamaños demuestra a mí. Yo pienso en de que puedo viajar con ellos, puedo rellenar con lo que yo tengo en tamaño normal. Y pues feliz. Así no cargo con todo el bote grande y no ocupo tanto espacio en mis maletas cuando viajo. Y ese día pues nada más iba hacia fuera, nada más al pretexto de ir por mi regalito de mi cumpleaños. Pero encontré que estaba a mitad de precio este corrector de Huda Beauty. Que ustedes saben, la marca de Huda Beauty tiene una fórmula y una calidad bien bonita en todo. En su base, en sus paletas y pues obviamente este corrector no se queda atrás. Yo lo agarré en el tono 06G. Porque este me encanta para preparar el párpado y desde fuera fue todo. Nada más era el pretexto para ir por mi regalo de cumpleaños. Porque si no, se pasa febrero y ya no me lo dieron. Y ahora sí, ya por último me fui a Ulta. Obviamente ya tenía años de no ir a Ulta desde antes de irme a México. Bueno, como en todas las tiendas, ¿verdad? Pero a Ulta voy solamente cada que necesito algo para trabajar. Que se me haya terminado un producto. O que vea que online hay buenas ofertas, voy. Esa vez fui porque una muchacha en TikTok me lo pidió. Ella quería ver que le hiciera un video en Ulta. Y por puritita casualidad fui porque al lado está la Ross. Entonces ese día que fui a la Ross también fui a Ulta. Y me encontré... Todo esto que tengo aquí son ofertas. Pero, o sea, ¿qué ofertas? Me encontré esta cremita que es un contorno de ojos. Me encontré este serum para el rostro que también está en goterito. Vean, les voy a mostrar. Vean, hasta el color está bien bonito. Todos estos productos no los he probado. Este es otro serum antioxidante. Me encontré este que es un llaverito. Ya cuando iba a pagar, ya ven que siempre cuando uno ya va a pagar ponen pura tentación de que cositas de muestra, cosas de oferta. Ay, ni se ve. Ah, ahí está. Me costó 2 dólares porque me encontré esta otra cremita de día que también tiene protector solar. Y era la última. Yo dije, ay, era para mí. Me estaba esperando. Y me encontré este otro serum. Como se podrán dar cuenta, a mí me gusta mucho comprar cositas para la piel, para cuidarme la piel, para mantenérmela hidratada porque yo soy de piel seca. Entonces, para que un maquillaje me quede bonito, tengo que súper, súper hidratar la piel para que la base se adhiera bonito a mi piel. Entonces, me encontré este otro serum que nunca está de más. Y de todo eso, fueron la módica cantidad de 21 dólares. O sea, no inventen. Yo dije, what? Todo esto por 20 dólares. Yo dije, no inventes. O sea, de verdad tuve suerte de ir y encontrar esas ofertas porque creo que eran de hecho casi de todo esto. Era la única pieza. Y pues me vine bien contenta, obviamente. Y pues ahora sí, eso fue toditito por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver. Espero que viendo este tipo de compras ustedes se den idea de dónde pueden encontrar cosas buenas, cosas baratas. Porque muchas veces la gente no sabe que, por ejemplo, el maquillaje, las cositas, la ropa, todo eso. Sí es caro, pero si tú buscas en la tienda correcta, puedes encontrar la misma cosa y a mitad de precio o a veces hasta menos. Todos los videos que hago en TikTok, ustedes saben que es mi terapia. Yo cuando me siento estresada, cuando me siento cansada, agotada o triste, yo me voy a las tiendas. Y a veces no compro nada porque, sinceramente, a veces no llevo dinero o a veces simplemente no me gusta nada como para comprarlo. Hay cosas que digo, ay, este está bonito, pero no lo usaría. A veces que compro, traigo el dinero y me gusta y sé que lo voy a usar, lo compro. Pero si sé que no lo voy a usar o que simplemente sería una compra innecesaria, pues no lo compro. Y pues sí, ustedes ya saben que de eso tratan más que nada esos videos en TikTok. Así que, bueno, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver. Espero que este video les haya gustado. Si Diosito nos lo permite, nos vemos aquí en otro video o por TikTok todos los días. Bye.